Hola pueblo salvadoreño te traigo el vídeo de Norman Quijano cuando trajo el bus articulado desde España fue una burla para nosotros los salvadoreños este vídeo yo lo he editado para que a ustedes se rían un ratito así que ahí estamos, si les gustó el vídeo síganme como Blow Salvadoreño en Youtube este vídeo yo los hago con mucha dedicación y amor para todos ustedes sin importar que sean de cualquier país salvadoreño, centroamericano, suramericano ahí estamos, bendiciones hacia sus vidas, gracias tengo tantos amigos en España y las llamaditas con ellos son las que nos dan los resultados estos que sirven para la gente mire pelota cuasi crees que resolvería el problema del transporte hemos dicho que con esto vamos a resolver, tú me lo estás preguntando pero yo no he dicho que esto resuelve el problema estructural lo que sí es cierto es que quien puso en la agenda nacional el tema de buses articulados para resolver el problema grave del transporte público de pasajeros fue Norman mire ve Norman, ¿crees que se le quita el apodo del tacuacín? eso no me lo pueden quitar que me lo estapa en el hiciro pero mire ve mi gente linda salvadoreña el bus se quedó prácticamente se fregó en el boulevard Monseñor Romero este fue una de las mega obras que supuestamente hacían en aquel tiempo es una verdadera risa, me da porque Norman aquí ya no estaba diciendo que iba a cumplir con el transporte ahí si se marcha, miren ahí pueden ver que se marchó en una camioneta el tacuacín miren ve mi gente, si te gustó el video suscríbete a mi canal, por favor, gracias ¡Gracias!